No quieres, te quiero ver, campeón, otra vez. No quieres, te quiero ver, campeón, otra vez. ¡Felicidades! ¡Ya le tire bailando, me plantean! ¡Bulabu, blabu! Mañana voy a salir a calentar con ella, ¿ok? ¡Bulabu! Que somos diferentes, pero si tiene aguante. ¡Bien! Estamos del local o disimitado. ¡Hablo con todo! ¡Echo! ¡Venga, venga! ¡Ya tenemos al final! ¡No tenemos al final! ¡La gente no lo entiende! Somos incomparables, como la hinchada. No hay otra, nunca la van a igualar. ¡Vamos, Cigres! Te quiero ver, campeón, otra vez. ¡Vamos, Cigres! ¡Cigres! ¡Cigres! ¡Esto es campeón, otra vez!